No se puede, no se puede vivir sin amor En esta vida, hoy no se puede Intentarlo resulta un error que causa herida Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo No se puede, no se puede vivir sin amor Eso está claro No se puede, intentarlo resulta un error que hoy va a buscar Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Y yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo